¡Liriririrá! ¡Jujú! ¡Lo siento! ¡No! ¡No me gusta! ¡Wow! ¡Qué galán! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Eres tan pesada! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¿Puedo? ¡No! ¡Y ahora sí! ¡No le digas! ¡Es un secreto! ¡Ok! ¡Darri! ¡Y aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Eres un robot? ¡No! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¿Cómo te llamas? ¡Aquí al detente! ¡Necesito queso! ¡Ahora, lechuga! ¡Ayúdenme! ¡Pongan atención! ¡Ayúdenme! 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 ¡Hola! ¿Qué onda? ¡Ay! ¡Solo cinco minutos más! ¡Ah! ¡No! ¡Ajá! ¿Qué? ¡A la derecha! ¿Izquierda? ¡Ah! ¡Estoy listo, Doc! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Sonríe! ¿Ah, sí? ¡Wow! ¿Dónde está tu diente? ¡Me caí de un árbol! ¡Ajá! ¡Ah! 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 Gracias.